Con esta melodía no queremos que nadie se me quede sin bailar ¡Venga la música! ¿Sabes mi amor? Yo... ¡Esa noche! Tú te fuiste de mi lado Ya lo nuestro superé Se llaman las promesas de amor Y no queremos que ninguna dama se me quede sin bailar Yo te llaman, mi vida Tú te fuiste... Venga las promesas de amor Ya lo nuestro Ya llego mi chamaco Nandaisi ¡Venga la música! ¡Cuál es tu lágrima! ¡Feliz aniversario! ¡Los magníficos! ¡Los magníficos de la cumbia! ¡Elente Calleño! ¡Venga las brasas locas! ¡Todos a bailar! ¡Todos a gozar! ¡Todos a bailar! ¡Todos a gozar! ¡Ahora! ¡Esta noche suena! ¡Puro cumbadero! ¡Puro cumbadero! ¡Puro cumbadero! ¡Puro cumbadero! ¡Venga! ¡Venga para la chamba! ¡Venga para la chamba! ¡Aca para el chambena! ¡Donny Martínez! ¡Esa noche! ¡Sabe que lo escuche! ¡El magnífico Inchieto Vázquez! ¡Vamos! ¡El magnífico Rojas! ¡Rojas! 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 ¡La Virgen! ¡Sí! ¡Esto nos recomendamos! ¡Somos el magnífico Tata Cumbia! ¡Con razón que representamos! ¡Chale! ¡El magnífico Rojas! ¡El magnífico Cherokee! ¡El hermoso Angie García! ¡Jardy Uso! ¡Poncho Valdés! ¡Uno Francisco! ¡Chivo Vizco! ¡El pequeño Elalcito! ¡Jerry! Luis Jiménez, la famosa bala Chuponcito, Gendo Noche El ahijado Llovas Tivo poderoso Luis Jiménez, Hermi Gómez Quiento más que Todo mi chamaco soy Venga la manta fiarrona Feliz aniversario Magnífico de la cubia Virgencita Galúpe Tú que estás, allí en las alturas Cuida a todo el mundo Enteno Y protege Nuestras aventuras En el ambiente sonrano Hoy, mañana, siempre Magnífico de la cubia Representamos México USA Angie García Poncho Patés Chido Adel Chido Pepe El encino Inquieta TV La famosa Ale Luis Jiménez Cherokee Es el timbre Tivo poderoso Irving Gómez El magnífico mayor Rojas Es el bolsito Luis Jiménez Magnífico de la cubia Venga Tú te fuiste y a olvidarte La romántica de amor Dice Y se te preferimos Acá llegamos San Crónimo Galeras Contigo estamos Cuán son Chispas Mickey Jaker Cuán son Master Cuide Pinchame Puro compañero de corazón Ya salí de tu vida Y ya no eres La razón de mi Santa Lucía Santa Lucía Nació A donde ya se llegó Con la estación Por más Dice la cumbia Ya nos reportamos De puro corazón El internacional Rojas Para el poncho Valdés Paulino Galino El inquieto Vázquez Chinuales Cherokee Angie García Dona Mecha Manco Soy Soy Venga Se llaman las promesas de amor Elegancia La de Francia Sonido Diamante Jorge Sma De parte de Jovita La pequeña Lulú El cuchillo sin amor Malditos infielos Mi chamaco Uriel Feliz cumpleaños Mijo Hoy son En su cumpleaños Muchos presumidos Pa' mi grandeza Eso no me interesa Y famosos del barrio Por naturaleza Chito Junior Smiley Gasparin Para Cuartero Snippy Graña Russo Y el Flores Kiki Recencio John Diri Bueno La Rojo En la Vera Mera Mi chamaca Ana Neysi Eneida Luna Nayeli Noelia La hermosa bebé Las que faltaron Es el rumba Dime lloras Dime lloras Dime lloras Dime lloras Ven conmigo En esa vida En esa vida O en la otra Hay que tomar chuelas Pumar mota Vivir la vida loca Esperando fuerte Corón con suerte Loco de Liber Presente La vida mexicana Colón de Libertad Andesco Puebla El pinche Corona La malita mugre De la 27 Casper y Feliz Y Chalas Palmenico y Leico Mario Y Prosper Colón de Libertad San 17 Colón de Libertad Gran familia De corazón Sé que estás arrepentida Pero tú no hiciste sufrir Ya saliste de mi vida Y ya no eres La razón de mi existir Ah perro Y esa es La razón de mi existir Segunda versión Ocupa la que ir a llamar Las promesas de amor En el sonido azteca En las producciones Medina Como dice el coro Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Magnífico de la cumbia Nos venimos a reportar El bandico mayor Rojas, rojas, rojas Angie García Poncho Valdés Chinuales Chivo Mix Uyín Un pequeño alecito Un niño Fantástico La famosa padre Luis Jiménez Jerry Alejandro Llovas Chile Poderoso Galdí Galindo Luis Rivera Channy Morales Chupancito Aquí Gómez Inquieto TV La organización Con la raza La gente de Toluca Sal Panarroza Jiménez La famosa Jodira Fernanda Hermosa Angie García Ana Deysi Estrita Morales Nati Morales No me busques La famosa María Oliendo No me busques Tome La famosa Valde Esto no puede ser Este de Rumba Todo me chame Tome llores Tome llores Tome llores Tome llores San Jerónimo Caleras Micky Jager Micky Jager Spike 4800 Master Master Wider San Jerónimo Caleras No me busques Tome llores Tome llores De corazón Un chingo de Comandesos Tome llores Corazón Conocer a una persona Chingona Una demostración Conocir Siempre el magnífico De la cumbia Hasta la muerte El famoso Charlie Morales Un chingo de Comandesos Son En el cielo No cabemos En el infierno Menos Somos locos Gran Liber Toda la vida Seremos Gran familia La maldita Que no hay libertad Liquid Mario Que no hay Tenga y pollo Y verde George Cotolando Y rifando Yeltsin La maldita Mugre De la 27 Todo güino Yeltsin Con libertad Barrio Loco Mugre más Mugre Atrizco Puebla Loco de la Libre Eche Corona Loco de la Libre Puro Pumbadero